Ahora con la escena del New Metal en finales de los noventas, digo, no tiene, no tendría que ver tanto, ¿no? Pero ¿no se les abrieron las puertas quizá? Que empezaba esa onda pesada, sin solos, ¿no? No, no, te digo que nuestro híbrido es mucho más raro, o sea, no tiene cabida ni siquiera ahí, o sea, en el New Metal pues uno lo que esperaba era como una cuestión de, pues no sé, de Korn, Pantera, si acaso, Machine Head, cosas como más groovy, ¿no? Y nuestro groove pues era mucho más para rucos, ¿no? Digamos, yo creo que más bien esa es la cuestión, ¿no? Que, por ejemplo, en nuestras tocadas con El Diablo y demás, y las tocadas, justamente las primeras tocadas que yo empecé a organizar de Stone Rock México en el Alicia, por cierto, pues caía mucho, pues mucho veterano, ¿no? A pesar de que nosotros entonces pues éramos bastante jóvenes, ¿no? De 25, casi 30, pues caía mucho veterano ya de cuarentones para arriba, ¿no? Entonces realmente la pil, el atractivo de nuestra música pues era de ahí, porque esta música, te digo, la Stone Rock viene mucho, tiene mucha raíz en la música, en el rock de los 70, en el rock pesado de los 70, como Grand Funk, como Black Sabbath, como el Blue Cheer, que son bandas que propiamente escucharía pues nuestros tíos, los tíos de mi generación, ¿no? Entonces era como una cosa de que también a los morritos que tenían como alma vieja, les era atractivo porque tenía un poquito de metal, ¿no? Del metal que no era death metal, que no era... El thrash, ¿no? Que estaba muy de moda con metal y que era tan extremo, pero sí era pesado y se podía como grubear a su ritmo y además en algunos casos de algunas bandas pues te podías viajar acá en algunas improvisaciones psicodélicas, ¿no? Entonces te digo, ese híbrido extrañísimo pues no tenía jamás, nunca tuvo cabida, creo que te digo realmente 2004, 2003, por ahí que digamos le dimos ese revival, yo le di ese revival a través de la página de Stone Rock México y pues de ahí como que nos empezamos a encarrilar, te digo, se hacían tocadas y toda la cuestión, pero pues... Te estamos perdiendo un poquito, Patas. Nosotros no escuchamos la última parte. Ah, perdón, perdón. Se escuchó un robot. Ah, bueno. Te digo, la cuestión ahí como con si me desapareció o no, pues realmente fue también que en algún punto pues los grupos en los que estaba pues ya no existían, ¿no? O sea, nos quedamos en pausa o decidimos tronar la banda. Entonces yo ya de ahí en fuera, en lugar de tener bandas, pues me dediqué a hacer otras cosas, ¿no? Como pues lo de la revista, la RIR. Estuve un tiempo en el Bulldog, no sé si ustedes conozcan ese lugar. Cuéntanos, ¿qué era el Bulldog? A los que no lo conocen. El Bulldog pues era un antro de estos que había muy de moda a finales de los 90, donde pues propiamente no se iba a bailar, no era una discoteca como los de los 80. Este, se iba simplemente a echarte unos tragos y escuchar buenas rolas, ver a las chicas ahí bailar si algo les atraía y ya. O sea, y entonces ahí en el Bulldog se presentaban grupos, ¿no? O sea, el atractivo del Bulldog era que había grupos en vivo. Y yo estuve ahí trabajando mucho tiempo haciendo booking, que es, bueno, llevar a las bandas a tocar, ¿no? Entonces yo me encargaba de contratarlas, de atenderlas ahí en el camerino, de probar. Entonces, en tu Facebook también podemos leer que fuiste DJ del Ficción. Ah, sí, exacto. El Ficción pues fue un... También un gran lugar. Previos o paralelos al Bulldog. Más bien pues paralelos, porque el Bulldog tiene mucho más años que el Ficción. Igual el Ficción pues era una de estas antros donde se tocaba, donde se escuchaba pues rock and roll, simplemente pues el rock que estaba sonando en los 90. Para entonces todavía existía Radioactivo, que era pues parte de, digamos, la sociedad que había con Ficción. Se anunciaba por ahí en la estación y, bueno, la gente que escuchaba en la estación pues le caía en la ficción a escuchar justamente las ruedas que también podían escuchar en Radioactivo y pues echarse los tracks. Estaba buena onda todo esto del... del ser DJ, pero ahora... A tu... a tu onda de periodismo, a la par de la música, tienes una nueva banda que se llama Black Overdrive. Sí, señor. ¿Cómo funciona Black Overdrive? ¿Qué es Black Overdrive? Ahora que ya suena el Stones Rock, un poco más. Sí, sí, sí. Bueno, esta banda también surgió a partir de... pues justamente del truene de otras bandas, ¿no? Este... o de pues unas pausas innecesarias que habían hecho otras bandas en su carrera. Yo para entonces pues todavía estaba en el diablo, digamos, lo habíamos reactivado. Este... y todo el asunto y... pues fíjate que la casualidad es muy... muy extraña porque entonces ahí en el diablo, digamos, como que dejamos de ensayar, dejamos de tocar, como que estábamos, no sé, como un poco desencantados del grupo que... pues no... no pasaba nada. Entonces, pues digamos, suspendimos las actividades. En esa misma época... también teníamos... bueno, los... los otros dos integrantes de... de la banda, del Black Overdrive, estaban tocando en otro grupo que también les dijeron, ahorita no vamos a tocar, no vamos a hacer nada, este... durante quién sabe cuánto tiempo y vamos a... pues a suspender el pedo en lo que... pues hacemos unas rolas. Porque ahí... ahí en ese grupo resulta que había un solo compositor y los demás eran... pues ahí como casi... Acompañantes, ¿no? Ah, y el otro guitarrista también, pues, tenía un grupo, digamos, como entre comillas, porque... pues digamos, el... pues uno de los integrantes vive en Dinamarca y los otros integrantes, pues no sé qué diablos hacen, pero la cuestión es que ensayaban por internet, ¿no? Entonces, estaba un poco raro. Digo, si a nosotros nos contó trabajo establecer esta comunicación, imagínate un ensayo de una banda por internet, pues debe ser una cosa ya muy extraña. Ah, rabia. Exacto. Entonces, pues como que estábamos los cuatro integrantes en este como... como limbo de saber qué hacer. Yo la verdad es que pues estaba pues muy sin hacer nada, no tenía mucho qué hacer. Y estos dos otros vatos que te digo, este... el Julio y el Ángel, que tocaban en la banda que estaba en pausa, pues me hablaron un día y dijeron, oye, ¿qué onda? ¿qué estás haciendo? Que no, pues nada, pues aquí. Y dices que, mira, ahorita pues no vamos a tocar con estos güeyes y lo que queremos es, pues a ver si te quieres jalar para hacer una banda de covers, es lo que me habían dicho en un principio, ¿no? Órale. Si vamos a hacer una banda de covers, se nos ocurre que estaría chido pues tener esta banda como para, pues ir a fiestas de nuestros cuates y cotorrear y pues... O sea, ya sabes, ¿no? Que siempre vas a una fiesta tú, o sea, nosotros, ¿no? Y nunca ponen la música que nos late, ¿no? Entonces, bueno, en lugar de que haya eso, pues vamos y tocamos y tocamos las rolas que nos laten, que nos gustaría escuchar en una fiesta. Continuando un poco en el espíritu de hace 20 años, ¿no? Que ustedes hacían sus propias rolas. Pues sí, ¿no? Las rolas tocadas. Las rolas tocadas y todo, ¿no? Entonces, pues te digo, ya dijimos, ah, pues estaría bueno, ahora le vamos a hacer unos covers y... Pero a mí la verdad siempre me ha gustado, pues, el sonido de dos guitarras. Nunca, o sea, en El Diablo, por ejemplo, éramos tres y la verdad es que yo nunca estuve a gusto porque siempre necesité de una guitarra más. Pero jamás pudimos encontrar un guitarrista que se acoplara a nuestras cosas. Entonces acá dije, bueno, ahora sí voy a tomar la oportunidad de meter a otro guitarrista para no estar ahí como siempre sufriendo. Pasó un apuchado, ¿no? Ajá, ¿no? Y que sonara, pues, con mucho más grande el sonido, ¿no? Entonces, pues le hablé a este otro vato, el René, que te digo que ensayaban ahí por internet. Le digo, mira, vente, te voy a invitar a una banda de adeveras. No virtual. Ahora sí, vamos a ensayar así en la realidad aquí en Tercera Dimensión. Y digo, está esta onda de hacer unos covers y demás, y pues nomás, pues como para cotorrear y pues a ver si sale un varito y a ver qué pedo. Bueno, entonces ya nos juntamos. Entonces, justamente, como tal, los grandes beneficios del internet es que podemos chatear entre varias personas en el Facebook y estas cosas. Entonces no hay necesidad de vernos un día, ver que todos puedan. La logística mejoró muchísimo. Exacto. La logística fue rapidísima. Dijimos, bueno, ¿qué onda? Pues a ver, toquemos estas rolas, las ensayamos acá. Nos vemos en tal sala de ensayo, tal día. Ya llegamos con el apps. Entonces se supone que cada uno, pues, ensayó las... Ensayó las rolas en su casa, se las aprendió de más. Llegamos al ensayo, que ya habíamos pagado dos horas de ensayo, que eran 300 pesos para empezar. Ok. Y dijimos, pues, vale, pues, cuál, pues, tal, órale. Y empezaron a sonar las rolas, pero la verdad es que ni una de las canciones que habíamos dicho no salió. O sea, no... O sea, los cobres fue así como no desayar nada y... Exacto. O sea, llegamos y la verdad es que, pues, tomamos unos tarados porque cada quien, digamos, que las llevó en un tono diferente. Cada quien llegó afinado de un modo distinto. Y, bueno, pues, por más que tratamos, pues, como ya la habíamos sacado de a nuestro modo, acoplarla como a otro modo, ya nos sacaba de onda. O sea, y ni una de las rolas salió. O sea, intentamos ahí darle unas vueltas a... Eran canciones, por ejemplo, de Motorhead, de Corruption of Conformity, que son rolas que nos gustan, ¿no? Que las conocemos. Pero fíjate que, pues, es bien curioso porque a muchas bandas se les hace muy fácil como sacar un cover y tocarlo y tal, tal, no tiene problema. Pero no salían, ¿no? Estábamos así, pues, bien sacados de onda porque, pues, pensábamos que iba a fluir mucho más rápido el asunto, ¿no? O sea, que la rueda logística no funcionó. No, en realidad, pues, más bien nos pasaron ciertos detalles como, bueno, a ver, esta rola en tal tono y esta rola, pues, así, esta rola, digamos, yo la toco así, tú cómo la tocas, o sea, no sé. Bueno, bueno, ese afortunado accidente de que no nos salieran los covers, ya que estábamos ahí, ya habíamos pagado dos horas, y dijimos, bueno, mi pobre desperdiciar las dos horas de ensayo, ¿no? Pues, no, que ya nos vayamos. Entonces, este otro güey, el guitarrista de René, dice, pues, miren, yo tengo un riff por ahí de esta banda que, pues, no, nunca lo usé. No sé si quieran, pues, le damos unas vueltas, palomeamos algo, este, pues, ya, nomás, pues, para matar el tiempo, ¿no? Pues, para no estar aquí. Dos horitas. Dos horitas, ¿no? Y entonces empezaron, empezó él a sonar el riff, y ya empezamos como a montarnos sobre él, y, pues, ahí. ¿Qué dijeron? ¡Ay, güey! En cuestión de minutos, pues, hicimos una rola, ¿no? O sea, ya teníamos la rola completa, le hicimos un coro, un verso, este, puente, solos y demás. Y, o sea, eso salió de voladísima, te digo, en cuestión de, pues, minutos, ¿no? Entonces Black Overdrive nace en ese momento. Ajá, entonces surgió tan fácil la rola original. O sea, ya teníamos una rola original, o sea, no era nuestro plan, ¿no? Tampoco nuestro plan era hacer una banda como de material propio, ¿no? Era una banda de cómics. Divertirse, tal cual. Entonces, pero la verdad surgió tan bien y se escuchaba tan bien, y dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos más rolas, no? O sea, digo, la verdad es que, pues, salió muy fácil. O sea, ¿por qué no hacemos más? Hagamos, pues, ya una banda en forma, ¿eh? Y, pues, vemos qué pasa, ¿no? Y todavía estábamos un poco quisquillosos porque, como todavía entonces todos los cuatro estábamos en otras bandas, pues, pensábamos que es como, es como, pues, no sé, es como cuando tienes una novia, ¿no? Bueno, pues, yo tengo mi novia, entonces, pero quiero empezar a salir con esta otra chava, ¿no? También me gusta. Dice a mi novia, oye, ¿sabes qué? Pues, voy a empezar a salir con otra chava, ¿no? Y, bueno, al final eso fue lo que tuvo que pasar, ¿no? O sea, le dijimos nosotros a nuestras respectivas bandas que, pues, teníamos, vamos a empezar este otro proyecto y que nos sacaran de onda. Y también, pues, resultó que las otras tres bandas, pues, sí se sacaron de onda. Dijeron, no, la verdad es que no nos parece que tengan otra banda. Entonces, ya más bien, pues, abranse y ahí se ven, ¿no? Entonces, nos corrieron a todos de nuestras bandas, fíjate, curiosamente. Dijeron, ah, bueno, pues, entonces, si ya van a estar con otro grupo, entonces, ya aquí ya nada. O sea, que se montaron de macho y nos corrieron a todos, ¿no? Entonces, pues, los cuatro nos quedamos de, bueno, pues, ya le podemos dedicar el 100% de nuestras energías a este grupo. Y, pues, eso fue lo que hicimos, ¿no? Ahí fue como nació el Black Overdrive. Y, afortunadamente, la verdad es que, pues, nos sentimos, bueno, así que muy agraciados y muy afortunados de contar con, pues, muchos amigos que nos echaron la mano a lo largo de todavía estos cuatro años que seguimos contando. Ya van a ser cinco el año que entra. Y han pasado muchas cosas. Creo que, además, pues, también tenemos la fortuna de que el estilo le gustó a mucha gente. Que justamente yo, por ejemplo, te puedo decir que este estilo que estábamos manejando con Black Overdrive es el estilo que yo quería justamente manejar en el diablo, ¿no? O sea, a mí realmente la onda de tocar música psicodélica e improvisar, pues, sí me gusta, pero la verdad es que yo me siento muy limitado porque no soy un súper mega guitarrista que tenga unos grandes conocimientos de teoría musical. Como, bueno, los grandes músicos de improvisación de psicodelia, como, no sé, de King Crimson y esas cosas. Entonces, estos otros güeyes del diablo, pues, a ellos sí les gustaba mucho improvisar porque, pues, para ellos es muy fácil, pues, digamos, en la batería y el bajo, pues, tener un groove. Pero yo tengo que llevar una melodía y estar improvisando durante 20 minutos que, la verdad, luego ya no se me ocurre ni qué diablos se acerca. ¿Qué hago ahora? ¿Cuál escala, güey? No me sé la que sigue. Y a mí lo que me gusta, la verdad, del rock, pues, son las canciones. O sea, hacer canciones en forma. O sea, no, o sea, está chido, pues, viajarte 20 minutos en una rueda de Pink Floyd. Pero, pues, es Pink Floyd, cabrón, es David Gilmore. O sea, yo no soy David Gilmore, sorry. Entonces, a mí lo que me gustaba más era las canciones, más como la cuestión como de Callus, de Crossroads Conformity. Que son, pues, propiamente rolas de 3, 4 minutos con un verso, un coro, un puente, un solo y cantando. Y algo memorable que a mí me, que yo me pudiera como grabar, digamos, y, pues, digo, por un lado, porque a la gente le es más fácil identificar tus rolas y se las aprende rápido. Y por otro lado, porque a mí me hace mucha falta tener una rola de la cual yo me acuerde y no estar como pensando en una improvisación a ver qué día. Y me gusta un poco la comodidad también. Exacto. El gusto, porque te gusta eso, y la comodidad un poco, ¿no? Sí, sí, es conveniente, ¿no? O sea, y además, te digo, creo que las grandes rolas de rock, pues, son aquellas que, pues, de las que te acuerdas, las puedes tararear, las puedes chiflar o... Ah, tienen algo que te hacen como... Que te engancha. Te digas, entonces, esto que metimos con el Black Overdrive justamente, pues, iba más como en este tenor, ¿no? Creo que todos estábamos como en el mismo canal, aunque nos gustan a los cuatro cosas completamente diferentes, como que sí tenemos la mentalidad justamente de hacer canciones, canciones, ¿no? O sea, no estar como pensando a ver qué día nos va a pasar. Bueno, tocando este punto de, vamos, ya pasamos por tu carrera como periodista, tu carrera como... bueno, que sigue, ¿no? Sigue siendo, vamos, escribir en revistas, la R y R, colaborar en contenidos audiovisuales, porque incluso saliste en una película de El Ayo, ¿no? Ahí saliste como Jesús con tu maniña. Pues en todas, realmente. En niño Dios. Exacto, en todas. Soy un personaje recurrente, creo que la única que no ha salido hasta ahora es en la de Ilusión Nacional, porque es de fútbol, pero en Ilusión Nacional hice una... hice un pequeño snippet de una canción ahí. Vamos, haces contenido de todo el tipo, ¿no? O sea, estás participando siempre en todo esto, y también tocas ahora mucho más en forma, digo, siempre estuvo en forma, pero más como te gusta con Black Overdrive. Hablando de esta escena del Stones Rock y todo lo que abarca, yo he tenido la oportunidad de platicar con otras personas y a veces hay banda que le preguntas, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves esta banda de metal, no? La que sea, no sé, Hate Breath, que puede ser más nueva, ¿no? Y quizá es de otro público. Y justo respondo de Judas Priest para atrás, ¿no? Y así como que, qué pedo. Tú, estando con el tiempo en esta escena, contribuyendo desde adentro, ¿te gusta lo que hacen otras bandas mexicanas? Porque hay muchas en Estados Unidos o alrededor del mundo, ¿no? Pero mexicanas hay... ¿Cómo está la escena del Stones Rock en general? ¿Cómo la ves? Eh, pues está muy sana, digamos, y es que ya también la cuestión del Stones Rock, digamos, es como cualquier otro... ¿Te gusta alguna banda? No sé si podríamos hablar, digamos, propiamente, para empezar, de un estilo de Stones Rock puro, ¿no? Porque el Stones Rock creo que realmente no tiene como una... un sonido muy definido, digamos. O sea, el Stones Rock puede ser desde Monster Magnet, que es como biker psicodélico, ¿no? Puede ser eso, o puede ser, digamos, como Sleep, que Sleep es una cuestión mucho más densa, súper pesadota, lenta, de rolas largotas. O puede ser también como Cayus, que es también una onda como más pesada, que tiene mucho de viajado. O puede ser, pues, como el... ¿Meterías a Helmet, quizá ahí? ¿Sain Vitus? No, Helmet como que se cuece aparte. Helmet realmente es como... ya es su propio estilo, ¿eh? Yo a veces sí no encuentro... no me parece que sea metal ni que sea... Te lo digo porque mucha gente a veces suele hablar de Helmet y de Cayus en los mismos contextos. Pero, te digo, pues, hay cuestión de que hay que analizar, pues, lo que suena. O sea, realmente parece que, pues, igual es gente que nunca ha escuchado bien a Helmet y nunca ha escuchado bien a Cayus, ¿no? Lo único que... lo que coinciden es en la distorsión, pero, bueno, vayas, son animales completamente distintos, ¿no? Pero bueno, te digo... Empezando a la pregunta, ¿te gustaría... te gusta... o sea, tú sí puedes decir que hay alguna banda mexicana que digas, wey, estos weys están haciendo las cosas muy bien. Me gustan como periodista y me gustan como músico. Sí, sí, hay varias. Te digo... A lo que iba yo es que, como hay diferentes ramificaciones del stoner rock, digamos, hay diferentes estilos de tocar stoner rock, ¿no? Pero, pues, hablar de un solo estilo de stoner rock es muy difícil. Entonces, digamos, por ejemplo, pienso en Maligno, que para mí, pues, es una de las mejores bandas de stoner rock de México, ¿no? Que, pues, durante muchos años, digamos, se les vio incluso abrirle ya grandes monstruos de la escena internacional como Metallica, como Iron Maiden, etcétera, etcétera, con San Roses, por ejemplo, ¿no? Pues, pues, ellos son stoner rock propiamente, ¿no? A a lo mejor muchos les parece que es más metal, pero bueno, ellos son... Pues, justamente, tienen este groove, te digo, como que la característica del stoner, pues, es justamente un poco tener este groove ahí como... No sé cómo explicarlo, tendríamos que poner un ejemplo auditivo, pero bueno, y en otro tipo de stoner rock, digamos, en otra escena de que, digamos, es el drone, ¿no? Que es como esta cuestión de sonidos como aturdidores, como un... durante mucho tiempo, durante un solo ritmo que se repite durante largo tiempo como para crear una cuestión hipnótica. Ya está el Binium Sabati, que es una banda aquí, justamente, capitalina, que son unos vatos súper chavitos, que son justamente los vatos de los que te hablo que van a sacar el disco del diablo. Bueno, los discos del diablo. Y ellos, la verdad es que lo están haciendo muy bien, han tenido unas muy, muy, muy buenas reseñas a nivel internacional. Pues, obviamente, también de los, digamos, nichos especializados, pero, pues, de los nichos que realmente son y que pesan en la escena del stoner rock, ¿no? Entonces, estos güeyes, la verdad es que han hecho, pues, lo que yo quisiera haber hecho, justamente, lo que yo hubiera querido que pasara con el diablo, pues, en los noventa, ¿no? A su edad. Exactamente, pero entonces, ajá, la escena, entonces, pues, te digo, no estaba como que muy, muy, muy viva. Aquí en México, sobre todo, porque en Estados Unidos y en Europa, pues, era una cuestión súper chida, ¿no? Y, bueno, pues, finalmente me da gusto que le pase a ellos, ¿no? Que, además, pues, te digo, son fans del diablo, son fans de las cosas que yo he hecho, son fans del stoner rock México de la página. Y, bueno, y en otro tipo de, digamos, de bandas, por ejemplo, hay otra escena que es el llamado Power Violence, que tiene que ver mucho más con el punk, con el hardcore, pero sigue conservando esta esencia como del stoner, pero como más del sludge, el sludge es como otra vertiente del stoner rock que es mucho más agresiva, con voces más monstruosas, como del tipo del death metal. Tome nota, este, él escucha el visor de todos estos géneros del patas. Sigue teniendo como esta cuestión del stoner rock, de las cuestiones hipnóticas, de la música muy pesada, de riffs un poco más metaleros, pero aún conservando el groove, ¿no? Entonces, pues, te digo, hay ya muchas, muchas vertientes de... Yo he escuchado, visto que apoyas mucho o te gusta lo que hace Apolo. Ah, por ejemplo, ese es otro tipo de, pues, de stoner que tiene más que ver con, pues, con un híbrido ya entre los 70 y la onda de, no sé, como de Mars Volta, de Wolf Mother, de este tipo, como de revival setentero, pero que no está tan en el sonido 70, sino que... Que no es Taming Palab, que es un revival completamente... Exacto, ese es super mega, super 60, ¿no? Pero bueno, esta cuestión, como te digo, como bandas como Cadabar, como Graveyard, como... Cadabar que vimos que les pudieron abrir con Black Overdrive. Sí, hombre, es una gran felicidad que nos da abrirle a esa banda que, la verdad, a nosotros nos gusta mucho, aunque no es, digamos, el estilo de música que nosotros tocamos, nosotros somos más pesados, pero, pues, bueno, ellos son uno de los grandes balbartes de la música pesada y nos gusta muchísimo lo que hacen, ¿no? Pero bueno, te digo, en esa cuestión, pues, hay ya diferentes, digamos, vertientes de stoner rock, de música pesada, que, bueno, pues, confluyen en estos nuevos grupos que, te digo, Cadabar están cruzando el nicho de, pues, digamos, de la escena propia y cerrada del stoner rock a, pues, ya estar tocando dentro del mainstream, ¿no? Y eso, la verdad, a mí me da gusto porque también, pues, hay mucho más difusión para este tipo de música, digo, lo vimos en el concierto pasado de Cadabar, que fue un lleno total absoluto de Plaza Condesa, acaba de venir Wolf Mother que vendieron todas las entradas de Plaza Condesa también. Entonces, eso habla de que la gente está hambrienta de rock, la gente quiere escuchar este tipo de rock pesado, de distorsión, de volumen alto, que es un poquito, digamos, más amable que escuchar a Caneval Corp, o sea, pues, metal, pero finalmente no deja de ser, pues, un derivado del metal, ¿no? Es un derivado del rock pesado, de lo que hizo Black Sabbath, de lo que se viene de esa formación. Y entonces, te digo, nosotros estamos, pues, realmente insertos dentro de esta escena y creo que gracias a eso nos ha ido, pues, bastante bien con el Black Overdrive. Hemos también logrado, pues, tocar con muchas bandas de las que, pues, nosotros somos fans, ¿no? Como el Corrosion of Co-Fovity, como el Espíritu Alveggars, ahora, pues, con el Cadabar Radio Moscú, que apenas va a ser estas... Bien Radio Moscú. Entonces, bueno, pues, te digo, nos da mucho gusto estar insertos dentro de esta escena de bandas, pues, que están haciendo cosas interesantes en materia de onda pesada, ¿no? O sea, digamos que en todo lo ancho de tu carrera en este momento está muy sana, estás ocupadísimo, estás tocando con una banda que tiene éxito, que está abriéndole a bandas muy grandes de otros lados aquí en México y que aquí mismo tiene sus tocadas, tienes... Sigues escribiendo, sigues participando como especialista en televisión, que por ahí hace rato pasamos unas imágenes que se filtraron por ahí, que siempre, incluso la gente, yo lo he visto en Twitter, ¿no? Como, no, pues, si le quieren prender ahí en el 4, voy a estar a tal hora y pum, y se atasca el timeline, ¿no? Ah, patas, qué vale, ¿cómo está? Y tu programa en la FM, que a pesar de que es muy tarde, pues, tienes unos seguidores muy fieles también, ¿no? Sí, sí, fíjate que es una cuestión bastante chida, porque inclusive antes de este nuevo horario, antes empezaba el programa a la 1 de la mañana y acababa a las 3. Entonces, la verdad, a mí me sorprendía mucho que había gente que se quedaba a esas horas a escucharnos. Afortunadamente, ahora, bueno, el horario está un poquito más amable de las 12 de la noche a las 2 de la mañana, que no deja de ser, digamos. Sí, es tarde. Creo que más que la hora, fíjate que a mí yo creo que lo que le pega a mucha gente es el día, porque es lunes, ¿no? Entonces, ya es lunes, ya fuiste a trabajar, el fin de semana ya estás harto, dices, puta, es que el lunes siempre es patético, ¿no? Pero creo que justamente parte del encanto del programa es que, bueno, justo sea tarde, ¿no? Porque ya cuando estás en tu cama, ya no sabes nada, ya te olvidaste de todo lo que pasó del día, ya te puedes relajar con unas buenas rolas de rock. Y parte también del encanto de que sean este asunto es que si el lunes estuvo horrible, ¿no? Pues puedes llegar a alivianarte con el programa, ¿no? Comer un poco, descansar. Cumple una doble función social, ¿no? La verdad es que sí, yo lo he visto con tu programa y con el programa de Warpig, ¿no? Ambos programas que dicen, después de este lunes horrible, pues nada mejor que agarrar un maratón de rock que puede ser Sálvame Radio, Gaba Gaba, huele a patas. Huele a patas, sí, pues ya digamos ahora sí que se mejora el lunes a partir de las 7. Lunes de rock, claro que sí. Eso está muy bueno. Ahora, hablando de que tu carrera está tan redonda ahorita, alrededor del rock, que es al final lo que te gusta. ¿Qué sigue para Iván Nieblas el patas? ¿Qué sigue ahorita? ¿Qué hay además? ¿Qué es lo que además de Black Overdrive? Que me imagino que es lo que te está prendiendo cabrón, ¿no? Porque estás tocando, estás haciendo lo que siempre te ha gustado. En cuanto a impulsar la escena en otros ámbitos, ¿qué sigue para Iván? ¿Sigue con Boy? ¿Sigue huele a patas? ¿Qué viene más adelante? ¿Qué estás cocinando? Pues mira, voy a parte de los proyectos que están ahorita funcionando, ¿no? Con Boy, lo de huele a patas, el Black Overdrive, que es como que está más activo. Pues yo la verdad es que tengo desde hace mucho tiempo el gusanito de hacer algo en materia audiovisual, ¿no? O sea, estoy como barajando algunas opciones a ver si puedo hacer algo, digamos, en video, propiamente en video, ¿no? Realmente no sé si sea tele o si sea, pues, alguna cosa de cine o de documental, alguna cuestión, pues, por internet, video podcast, no sé, pero me gustaría, sí, realmente, como incursionar en el asunto visual, que la verdad también es algo que me gusta mucho, y en lo cual, pues, la verdad es que no le he entrado, no le he entrado, no le he entrado mucho, salvo cuando, te digo, me invitan, pues, así que a programas de tele y demás, o cuando he salido... En las películas de Olayo. En las películas de Olayo, que me entrevistan en algún programa, en algún video podcast, o en alguna cuestión, y creo que, pues, la verdad es algo que quisiera intentar, que hasta el momento no se ha dado, y también me gustaría ya empezar como a fabricar alguna cuestión de libros, ¿no? Porque yo digo, realmente, pues, mi formación, pues, es de escritor, yo lo que hago es escribir, ¿no? Entonces, pues, creo que ya va siendo el momento, pues, de empezar como a organizar alguna especie de libro, aún, pues, también no tengo muy claro qué podría estar chido para leer, además, pues, bueno, ahora ya hay cuestiones muy enriquecedoras de formatos, por ejemplo, tengo una amiga que se llama Asil Collins, que está haciendo un libro sobre músicos de la Ciudad de México, y el asunto es muy interesante, porque es un libro casi, casi interactivo, digamos, que tienes la parte del libro físico, en papel, impreso, más unos complementos, digamos, en video, en audio, entonces, ya es como una experiencia mucho más redonda, no sé, como le dicen por acá, 360, que me parece complementa muy bien ya una cuestión de un libro, que además tiene que ver, pues, como en materia musical, entonces, estoy barajando también a ver si podemos hacer, pues, una cuestión en ese sentido, en una especie de estos, pues, libros, como digamos, como enriquecidos por unas partes de audio, partes de video, no sé, entonces, digo, eso es lo que me gustaría hacer en el plazo siguiente, nada más que, pues, ahorita te digo, el tiempo es, este, pues, muy escaso, ¿verdad? Me gustaría más bien tener más tiempo para hacer mucho más cosas, pero ya, ya se dará, justamente, es cuestión de organizarse, y pues, veremos qué sucede más adelante. O sea que podemos esperar, esperemos poco tiempo, un libro del Patas, ojalá, y ya sea un podcast, un video podcast, alguna otra colaboración, en algún sitio como Gástrico, donde puedas compartir, algo más de, me imagino que siempre alrededor de esta escena del rock, ¿no? Del Stoner Rock, y todo esto que está. Sí, incluso por ahí me han ofrecido, como colaboraciones, en diferentes sitios de internet, porque ya también hablar de impresos, pues, está un poco difícil, ¿no? Por cuestiones de dinero, más bien, pues, no es por falta de ganas, pero. Sí, claro. Ya, pues, es muy difícil que la gente compre impresos, pues, digo, para mí por eso pienso lo del libro, ¿no? Porque también, pues, quizás no sea como una buena inversión, quién sabe, necesitaríamos como ver formatos, y otras cosas, pero bueno, el asunto es ese, ¿no? Que sí, pues, yo, pues, planeo estar todavía dando lata en diferentes cosas, todavía, por ahí estoy colaborando en otros sitios, ahorita, en tu cuarta. Suéltalo, suéltalo, todos los que, donde te podemos encontrar. Fuerte rock, estoy en Yakonic, estoy haciendo, las colaboraciones mensuales, realmente te digo, no es por falta de ganas, es por falta de tiempo. Por falta de tiempo. Y, bueno, pues, ahorita, pues, que estamos aquí en, en gástrico, y, bueno, pues, lo que, lo que venga, pues, más delante, pues, será bienvenido, yo, pues, le entro con todo. Buenísimo, pues, qué bueno que, que te tuvimos aquí, que nos platicaste un poco de todo lo que haces, que fuera de lo más conocido, que es Convoy, las cosas de Olayo, pues, tienes una banda de rock, tienes el Stoner Rock, que es una página que apoya, pues, en la medida de lo posible, ¿no? Como el tiempo te va dando a las bandas de Stoner. Tienes otra cosa que se nos faltó comentar, y que a lo mejor nos puedes decir rápidamente, Urko. Ah, el Urko. Sí, este, este, por ejemplo, es otro concepto que teníamos desde hace mucho tiempo, ahí te digo, de estas, de estas cosas de los noventas. ¿no? Ajá, y bueno, ¿y por qué no existirá tal cosa? Estaría chido si existiera esto, ¿no? Entonces, el Warpig, pues, quien tuvo el concepto del Urko Sound System, y decía, híjole, pues, estaría chido, ¿por qué no existe, digamos, una especie de, de, de DJs, ¿no? De, de cuestiones así, justamente como pensando en lo que hace, digamos, Daft Punk o Justice, ¿no? Ajá. Que decían, mira, estos güeyes vienen y ponen, pues, música de la que a ellos les gusta, que es, pues, música electrónica, etcétera, etcétera, y tienen estos apoyos visuales, y el audio está increíble, ¿no? O sea, siempre tienen un audio impecable, que suena increíble. Digamos, ¿por qué no llevar este mismo concepto, de lo que hacen esos güeyes? Pero hacer unos DJs de música pesada, ¿no? O sea, porque, pues, o sea, ¿por qué no? O sea, se podría, se debería de poder hacer, ¿no? O sea, no es nada más que, pues, yo tenga que llegar siempre con mi hipo a la fiesta, y a quitarlos, y poner a Black Sabbath, ¿no? Sí. Entonces, decíamos, estaría bueno que hubiera, por ejemplo, unos DJs, pones esta música pesada, la mezclas además, la música mezclada, le pones efectos, para que como que tenga otro tipo de onda, y además tener unos visuales, Tener un apoyo visual ahí como de proyecciones, pues, que quizás, quizás sean un poco, digamos, hermanadas con las proyecciones psicodélicas, pero ya con temáticas, pues, más que tienen que ver con lo pesado, como pues, cosas satánicas, imágenes de bikers, este, pues, no sé, explosiones, guerra, además, que tenga que más ver con la, con la música pesada, y que a la vez también, lo que importe de este asunto, es que el audio sea tan imponente, que te haga quedarte o hipnotizarte, pues, ahí en el show, ¿no? Entonces, es un aspecto bastante nuevo, bastante como, pues, digamos que no se había como intentado, apenas que lo empezamos como a armar, apenas en estas, en estas épocas, porque te digo que ya es una cuestión de, ya lo habíamos pensado de hace como, yo creo que unos 16 años, ¿no? Y apenas se dio, pues, apenas se dio la oportunidad de hacerlo, lo que pasa es que también te digo, por cuestiones de tiempo, tanto, pues, el Warpik está mega ocupadísimo, y como yo también, no hemos como podido también darle el pulso que requiere, ya hicimos un buen show, la verdad, estuvo muy bueno en el primer, en el aniversario de Sálvame Radio, hemos hecho alguno que otro por ahí show, en diferentes fiestas o cosas, pero necesitamos montar bien un espectáculo de por nuestra parte, como para que realmente, pues el concepto del Urco Sound System, pues, se empiece como a fluir, y se empiece a difundir entre la gente, ¿no? Pues tenemos un chorro de cosas del Patas, a los que pueden ir, y pueden enterarse de lo que está haciendo, esta Convoy Network, el que está haciendo, es, ¿recursores? percursores, subgénero, Condistor, Cabronson, Cabronson, también colaboro en este podcast, que se llama, La Delgada Línea, y por qué, que son pues más, en cotorreo, pero pues está ahí, también, escribes para ellos, ¿no? Exactamente, puede estar en Convoy Network, Black Overdrive, que es la banda que, con la que ya va a cumplir 5 años, en Reactor 5-5, con Huele a Patas, que es todos los lunes, a las 12 de la noche, Rifarama, que es lo que nos platicabas hace rato, justo, pues, algo de riffs, enorme, ¿no? Un maratón de riffs, ¿eh? Y algo dedicado al metal, y a los, Rifarama, pues, les va a encantar, ¿no? Ahí estará. Urko, que nos acaba de platicar, un Sound System, pesado, denso, rock, Motorhead MX, y Black Sabbath MX, que imagino, es justo, promover a estas bandas, y su escena, ¿no? Sí, también son comunidades de fans, que bueno, ahí no solamente yo, meto la mano, porque ya es muchísimo, lo que hay que hacer, y hay otros fans, ahí justamente colaborando, son bases de fans, grandes, y de bandas, muy buenas, y legendarias, ¿no? Tan solo, cuando murió Lemmy, entraste luego luego, con War, ¿no? Hacer una emisión especial, en Reactor, y, pues, crear algo bueno, que quedara, de alguna forma, plasmado ahí, que no pasara, desapercibido, la muerte de alguien, tan grande como Lemmy, y, pues, es pecado, sí, no podía quedar, fuera, entonces, qué bueno, que abrieron las puertas, tanto Reactor, como ustedes, con esa iniciativa, ¿no? de, hay que hablar de Lemmy, algo que se nos está pasando, nos esté pasando, patas, que te gustaría compartir, no, pues, realmente, no, no hay como que, entre las cosas que yo hago, pues, eso es todo, ¿no? digo, más bien, pues, ahora sí que les recomendaría, que, pues, se acerquen a, a las redes, digo, creo que siempre se van a, creo que siempre se van a encontrar algo chido, algo que, pues, quizás no conocían, no solamente, pues, en materia de música, pues, también me interesa, como, difundir el trabajo de, de, de otros amigos que, pues, hacen diferentes cosas, ¿no? este, que me parece que, digo, son interesantes, que había que echarles algún lente, tanto, bueno, te digo, desde cuestiones de, de ideografías, ¿no? tanto de Facebook como de Twitter, pues, ahí pueden, pues, encontrar algo justamente que quizás les, les llame la atención, y, pues, esperemos que, el trabajo que se hace, o que haga yo, o que haga alguien más, pues, les prenda, y, pues, lo apoyen. Pues, ya está. Patas, fue un placer, gracias por regalarnos tu tiempo, un rato, y vamos a darle vuelo a esta entrevista, te vas a enterar por ahí, para que, la muevas con tus conocidos, y que se, que se enteren de todo lo que, lo que estás haciendo, ¿no? Por la escena del Stunner Rock, y no se desanime, mandenle demos ahí a, stunnerrock.net, porque, pues, él, 20 años después, le está saliendo todo, güey, todo lo que empezó en el 96, ahorita en el 2006, está con banda, con medios, con todo, y todo va, pues, muy bien, ¿no? Pues, es un ejemplo claro de que, el que persevera alcanza, digo, este, exacto, esta cuestión del rock es de los aferrados, entonces, el que se aferra, pues, en algún punto ya la hace, claro. Sí, y siempre estuvo presente, nada más que, a lo mejor no como la gente pensaría, ¿no? Como nosotros pensaríamos, ah, ¿por qué no lo vemos en el escenario? ¿Por qué no lo vemos en tal lado? Siempre estuvo ahí, pero, la escena en este momento, está acomodada perfectamente, para que suceda, entonces, buenísimo, muchas gracias, Patas, escuchamos, en la próxima, emisión, te interrumpí, perdón, es que, es muy raro, esto del internet, ojalá que les interese, lo que tuve que decir, y pues, que, algo bueno, salga de ahí, seguro que sí, gracias, pueden encontrarnos, en, facebook.com, diagonal gástrico, también en twitter, en arroba, el gástrico, y si quieren, seguir a su servivar, pues ahí está, en rogalaner, en twitter también, y, gracias al Patas, gracias a ustedes, que están viendo esta, esta entrevista, en algún momento de la vida, no sé a qué hora, pero lo van a ver, y pues, os despedimos, que estén muy bien, chao. y, 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 ¡Gracias!